hola cómo están espero que estén muy bien traigo un truco matemático muy rápido primero quiero enviar un saludo a oscar corchuelo diego romero kevin murcia que ellos han visto me han enviado comentarios acerca de los acertijos bueno los acertijos no el truco de los lados y algún otro truco por ahí entonces los demás tienen 0 0 bueno este es un truco muy sencillo que necesitamos una cuadrícula de cuatro por tres columnas cuatro filas por tres columnas los números dígitos del 1 al 9 sin el 0 y vamos a tomar el número 1 o el número 4 o el número 7 al final qué es lo primero que vamos a hacer vamos a ubicar los números del 1 al 9 como queramos en nuestra cuadrícula en el orden que queramos voy a poner por acá el 1 voy a hacer un ejemplo 2 3 4 5 6 7 8 y 9 el orden en que los pongamos no importa quedan tres casillas sin llenar en ellas vamos a ubicar tres veces el número 1 o tres veces el número 4 o tres veces el número 7 voy a escoger el 7 entonces el número 7 el número 7 y el número 7 3 veces cualquiera de estos tres y qué hacemos tenemos ahora cuatro números de tres cifras en este caso 736 478 y los dos siguientes que hacemos lo sumamos común y corriente como sumamos en números de tres cifras así como si estuviéramos sumando números de tres cifras supongamos que la suma nos diera supongamos que ese fuera el resultado de la suma puede que nos dé un número de tres cifras puede que nos dé uno de cuatro que vamos a hacer sumar esas cifras hasta que obtengamos un solo dígito 2 más 7 nos da 9 9 más 9 18 más 2 da 20 no tenemos todavía un solo dígito así que sumamos 2 más 0 nos da 2 y ese sería nuestro dígito final sin embargo como acá esto lo puse al hacer porque quiero que ustedes hagan el ejercicio 2 seguramente no es la respuesta cuál es la respuesta obtenemos siempre el mismo dígito sin importar el orden en que pongamos los números al comienzo ahora porque funciona retomemos que hicimos ubicamos los números del 1 al 9 en el orden que quisimos luego rellenamos las tres casillas sobrantes con tres veces el 1 tres veces el 4 tres veces el 7 sumamos y luego en el resultado sumamos los dígitos hasta obtener uno solo bueno espero que lo hagan háganlo en casa háganlo con los niños y con la abuelita con los tíos y ojalá me escriban sus comentarios recuerden que todos tenemos poder matemático hasta luego